¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno Antes que nada, como siempre, si os gustan estas clases de vídeos No olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Blin, chicos, cuando tenéis en la descripción También recordad que el tercer libro de Blin ¿Cómo se llama? Una familia normal y unas vocaciones muy extrañas Ya está disponible tanto en Argentina como en Uruguay ¿Está bien dicho? Sí, y también sale en Chile El mes que viene y en México en mayo Ok De otros países a confirmar Bueno, chicos, hoy vamos a intentar Pasar las próximas 24 horas En un mundo completamente rosa Un mundo lineal rosa, ¿vale? Este reto nunca lo había hecho contigo Y tenemos que primero Lógicamente cambiarnos todo Porque estoy Con un color que no es el mío Ahora mismo, ok Primero lo primero Mi casita, no, no, no la quiero vender No, cancelar, no la quiero vender Ahí está, mira, tengo mi casa rosa Yo tengo que ver qué me pongo Qué hay como para ponerse Ah, pero rosa y un montón de pelos Y cosas así Chicos, chicos Y hay cosas Gucci, ¿sabes? Es como, ok Sí, sí Es como re loco todo esto Ok, voy a ver en general Porque, claro, necesito cosas generales Y ver algún tipo de pantalón rosa O al menos algo que a mí Este es medio fucsia Pero puede contar como rosa Ay, no la veo Ay, no la veo, chicos Para, 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 para Bueno, aunque sea una sorpresa Ok Voy a ver Tengo que buscar pantalón rosa Y claro No encuentro ningún pantalón rosa Y ese es un problema bastante grande Bueno, me voy a poner unas orejas rosas Chicos, no se me ven las orejas tampoco Vale, ok Cambio de planes completamente El pelo sí, ¿no? El pelo sí me lo puedo poner Vale, el pelo sí me lo puedo poner rosa Menos mal Ahora mismo estoy peladísimo Pero se supone que tengo que encontrar Un pelo de color rosa Ok Después de buscar literalmente Más de cinco minutos en el catálogo He encontrado un pelo rosa Me voy a dejar los pantalones así Y me voy a cambiar una mascota Que sea también rosa Oh, mascota Me olvidé que me puse Si todo tiene que ser rosa Me voy a poner un conejito rosa, chicos Ahí está Ok Creo que estoy preparado A ver, a ver, a ver Hostia, ¿por qué brillas? Porque me lo puse Para, ¿se puede comprar brillos? Sí ¿Cómo? En la parte que hay brillitos arriba Ok Abajo Aquí Abajo Aquí Ok No, chaval, vale Tremila el brillo rosa No ¿Por qué preguntaste cómo hacerlo? No, pero se acaba de gastar una pasta No, ya lo tenía Ya lo tenía Ok Ok Bueno, por ahora me está ganando en esto ¿Tienes mascota rosa? No, no tengo ¿No tienes mascota rosa el flamenco? Ah, pensé que decías Mascota de verdad No, no, mascota de verdad Ah, sí, sácala Sí, voy a sacar a mi cerdito Es verdad, chicos Ya Tienen mis cerdos Tienen mis cerdos neones Chicos, tienen mis cerdos Para, para No sé de qué hablas Para, tiene a Bacon Bueno, yo saco al flamenco Tiene a Bacon Miradlo Queda re bien Bacon Vení, vení, vení Además, ¿qué? Acá, acá, acá Tenemos que entrar esta base a nuestra casa Además, ahora Podemos decorar Ah, lo tienes completamente A ver, que si querés podemos ir a tu casa y decorarlo de rosa No, no, no No, no, para, 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 para Lo tienes ya completamente rosa todo ¿Viste? Es que esta también lo hice Porque me gustaba mucho Y quise hacer todo rosa yo Ok Chicos, chicos Mirad esto Eso sí, hay una sola cama Así que nuestras mascotas se van a pelar ¿Por qué no me pierdan? Tiene todo completamente rosa Que es como Ok Lo has hecho, lo has hecho como muy bien Ven, ven aquí Ven aquí Lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a intentar Para, ¿tienes algún vehículo rosa? Sí ¿Qué tienes rosa? No sé, tengo que tener Ah, sí, el auto este Mirad Esperad Si no tengo este ¡Eh! No, pero pará Pero va sobradísima A ver, llévame a algún lugar Vamos de paseo ¿Tienes algún huevo rosa? Pi, pi, pi Eh, huevo no sé Creo que lo abrí Pero sí tengo gato rosa Tiene Yo también León Yo también No, pará Yo tenía gato rosa Se lo di también a ella No No Sí ¡No! Yo lo tengo De hecho lo tengo Pará, pará Tengo gato rosa Tengo gato rosa Neón, mira ¡Ay, mi amor! Mira, 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 mira Voy a comprar un regalo rosa Que ya que Esa es violeta, Daniel ¿Qué? Esa es violeta Que no, yo no veo rosa Chicos, vosotros de qué color lo veis Esa es violeta, Daniel Se ve violeta de acá a la china Compara el color de tu gato con ese color ¡Es rosa fuerte! Rosa fuerte Ok, ok No se vale, no se vale Ya está, ya está bien Voy a agarrar un cochecito ¿Habrá cochecito rosa? Sí El del unicornio, ¿no? Tiene rosa Bacon, vení para acá Tío, tiene un huevo rosa Chicos, pará, pará, pará Me está ganando Esto te gano en todo Tengo más Si querés te muestro Mira, mira, mira Cochecito rosa ¿Tienes más coches rosas? Creo que sí Estoy buscando No me digas No tengo mucha... ¡Para! Yo tengo algo que es mucho mejor Que todo lo que estás haciendo tú ahora mismo Así, seguro Y que además no tienes ¿Seguro? Sí Mira esto Joder, me tiene un carrito de helado rosa ¡Qué guapo! Ay, no me tienes el rosa Para, yo no tenía un carrito Para, tenía que tener un carrito Me suena de haber visto ese carrito Tenemos que ir, vamos mientras a ducharlos Vamos a nuestra bañera Tengo algo mejor, Evelina ¿Qué? Vale, para, para, para No, no te vayas Te llevo ¿Sabes lo que te voy a llevar? ¿En qué? Es mi limo rosa Ay, verdad Eso no lo tengo ¿Ves? Se me quedó trabado Ahí, está en un cono de helado Ahí, muy raro El de este Ok Podemos ir luego también a la heladería Porque también es rosa Dentro de los de acá Es verdad Y tienen helado rosa Vale, vamos Supongo No recuerdo Vale, vamos a tu casa Que tu casa es la rosa Ok, acabo de aparcar De cualquier forma Sí, como que me chocaste La ventana Vas a tener que pagar Por los daños No, porque No tengo dinero Estoy en macarrota Acá está el baño, eh Digo por si querés En algún momento Ok Pero no puedo Pero está tu cerdo Bueno Pero hay que tomarse turnos Para esto ¿Qué crees? Está bañando a un cerdo A los cerdos les gusta bañarse En barro No en agua Bueno, pero no hay barro Y esto es lo único que hay Así que bueno Mira, 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 mira Mira, amiga Bueno, el gato Mira, está como Frody Fíjate Como Frody mira la vida Fíjate, fíjate Sí, sí, sí Está como desprimido Tipo ¿Por qué me hace Chicos, chicos ¿Por qué me bañan? ¿Por qué? El gato de mi mamá Mira así siempre Sí, está mirando para abajo Siempre está mirando para abajo Y como concentrada Va Mira, solo pueden beber de acá Porque es rosa ¿De dónde el inodoro no, no? No, no, no El inodoro no es rosa Pero el mío no está sediento Ah, el mío sí El mío tiene ganas de ir a la fiesta A la piscina No se puede ¿Por qué? Porque no es rosa Es verdad, no es rosa Vamos a la deliento Bueno Pobrecito, está triste Además, son los dos neones, eh Hay que decir esto Es que además son neones Es como, ok Quedan muy bien los dos juntos Y mi alo rosa Que bueno, tenés mejor Pero porque no tengo dinero Me da dinero Para comprarlo Son tres mil ¿Cuánto tenés? No se puede No me alcanzas Solo te puedo dar mil Es verdad Qué triste Sí, hay helado rosa Vale, podemos comer helado rosa Entonces voy a comer Podrárselo a las mascotas No, hombre, no Que se ponen malas Bueno, pero solo pueden comer cosas rosas Pero el mío no tiene hambre No, el mío tampoco Pero va a tenerlo en algún momento No, no ¿Qué más lugares rosas tiene Adomi? Porque claro Yo ahora mismo Ven, ven Móntate en la limo Voy, voy, voy Ven aquí Claro, yo ahora mismo no sé Qué lugares rosas tiene Adomi O qué cosas rosas Se pueden hacer en Adomi Porque no te Ven, ven, ven Voy, ahí está Ok, perfecto A ver, creo que hay mucho Ah, sí, sí, sí La tienda de juguetes La Toy Shop Creo la Pet Shop Es verdad No, la de juguetes La de Carritos No, la Pet Shop no No, creo que Creo que la única Es la de Carritos ¿Sabes? ¿La Carritos? La Baby Shop Ah, Carritos Carlitos en el video ¿Cómo es que Carritos? No sé, playé Escuché La única es la de Carlitos Y me quedé como Solo podemos ir aquí Y no se puede comprar nada Chicos Sí, realmente sí Puedes cambiarle A muchos les puedes cambiar el color Ok A este sí también Mira, por ejemplo A este le puedo comprar Bien Ok, le puedo poner Lo puedo poner Lo voy a comprar todos, creo Lo puedo poner El del trono No sé si se puede cambiar el color Pero si no ¿Cuánto vale? No sé 1250 Le puedes cambiar el color Compralo, compralo, compralo A ver, me está haciendo gastar una fortuna Sí le puede comprar el color, chicos Mira Está en su trono rosa Es un cerdo en un trono ¿Entendéis, chicos? Ahí está Ahí ves Tu gato tiene hambre ¿Qué le vas a dar de comer? Párate, perdón Me lo he comido Ah, ¿ves? Para, para, para Tomá No, no, no Tengo un No, no, no Lo tengo, lo tengo Ay, no Solo tengo el cono Tomá, tomá Porque te comiste lo otro Tomá Pero me puedo dar un huevo de estrella, ¿no? No, no se lo puede comer Tomá, dale A ver De nada Gracias ¿Se lo puede comer? Sí Le estoy dando de comer a una mascota Ay, puedo beber pociones de supervelocidad Es robos Pero el gato no Pero tú que tienes Tienes pociones de supervelocidad Mira, 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 mira Mira cómo corro Mira cómo corro Yo tengo Creo que es antigravedad la que tengo Mira cómo corro Tengo poción de levitación, mira Ah, sí Pero no corres como yo Te reto una carrera Y también antigravedad Para No puedo ¿Cuántas pociones se pueden beber a la vez? Literalmente Muchas creo Sí, mira todas las que Tengo un montón de supervelocidad Ah, sí Te reto una carrera Hasta tu casa Espera, ¿cuántas te tomaste? No sé, como 10 Dale No, en serio, en serio Por la joda No, sí, como 10 ¿Cuántas estás tomando? No sé, no sé A ver, tengo muchas Tengo muchas Me he bebido muchas Tenía sed Y me estoy comiendo un encono Vale, te reto Ven, 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 ven Desde aquí ¿Qué? Tenemos que dar toda la vuelta A la manzana ¿Viste? Para dónde Y llegar a tu casa Y llegar a tu casa O sea, tenemos que Para, tenemos que hacer así Mira, tenemos que hacer así Y de acá Mandarnos para Corre más rápido que yo Bueno, tómate más Voy a tomarme todas las que tengo Le estoy dejando tomarse las pociones Que ella considere necesarias No, son las que tengo No puedo ir a comprar ahora Bueno Ay, me estoy comiendo el helado Nada que ver Ok, ¿estás lista? Bueno Vale Ya, pero juntos Vale Aquí, ¿vale? Dale En 5 4 3 2 1 ¡Ya! Ok ¡Bien! ¡Ya! ¡Ya! No, se está quedando De atrás No sé por qué Voy súper veloz, chicos Chicos, chicos Porque te tomaste más Mirate eso, mirate eso Pero, ¿cuántas me he tenido que tomar? Ok, gane, gane, gane De hecho, estoy dando Estoy dando vueltas a la casa ya Estoy comiendo Ok, Evelina No, no, chicos Parate Era como muchísimo El problema es que ahora vas a dar vueltas por la casa Y te vas a querer matar No, el problema que creo es ¿Cómo puedo hacer para que esto se pare? Porque, claro Esto ahora mismo No puedes tener que esperar a que se vaya No, ¿y cuánto tarda todo esto? No sé Mira, mira, mira esto Mira esto ¿Qué? Ahora no necesitas un coche No, ¿para qué? Es como esto Literalmente Ahora estoy como súper, hiper, ultra veloz Es como, ok Vas demasiado Ahora que lo digo Para, para, para Puedo hacer una última cosa ¿Qué? Le puedo dar pociones a mi gatito ¿Pero de qué? Ay, la rosa La de crecer Claro Ahí está No, no es la de crecer Creo que es la de pequeño ¿Va a chucarse? Sí Mira mi amor Se va haciendo más chiquito Ay mi bebé ¡Qué cosita chiquitita! Se está haciendo chiquito, chicos Se está haciendo chiquito ¿Qué cosita chiquitita? Más chiquita aún ¿Qué cosita? Más chiquito Ahora parece un gatito de verdad Más o menos No, ahora es un gatito de verdad Tipo tamaño real El gato Tienes en tu gato ¿Qué? Es verdad Otra poción No, no tengo más poción Así que bueno, chicos Como no tengo más poción Y en eso os digo Que hasta aquí vamos a indicar Que como siempre Además han pasado más de 24 horas Han pasado como 36 realmente Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarnos Con muchos, muchos likes Que os suscribís Tanto a mi canal Como al canal de Blink, chicos Muy importante Que encontréis en la descripción Y así después de todo esto Os digo que nos vemos Mira qué gatito más pequeño En un próximo video Un saludito Y hasta pronto ¡Chao!